Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy tenemos el U-Bossi del autorrellenador. Muy buenas compañeros, pues hoy os voy a presentar el autorrellenador de la marca Mantis. Vamos a abrirlo y lo hagamos juntos, a ver si no me pasa siempre como todos los U-Bossi, que me dejo piezas sin enseñar. En primer lugar viene lo que es las instrucciones y el montaje del autorrellenador. Aquí viene, detallado. Y bien, ¿por qué he comprado este autorrellenador? Bueno, porque ya el que tengo, pues tiene su año y está dando fallos. Y ya, pues, me ha dado sustos y ya no le voy a permitir que me dé más sustos. Entonces, automáticamente lo he comprado. Diferencia de este, de este, bueno, aquí viene con la bombita, la bombita Madin China, como podéis apreciar, a ver si. Madin China. Y bueno, la bombita, pues, es una bombita normal y corriente. Viene con su toma de corriente. El cargador o el adaptador. Se ve bastante hermético. Eso sí me gusta, que se ve bastante hermético. Luego viene con la pinza para sujetar la tubería y para que lo enganchemos en el sur o en la parte de arriba del acuario. Que viene bastante bien. Lo que no sé si valdrá para acuarios más anchos. No sé, abre bastante. Abre bastante. Y esto es un urbosis rápido. ¿Qué más viene por aquí? La manguera. Viene la manguera. Viene bastantes metros de manguera. Vamos a medirlo más o menos. Un metro. Dos metros. Vienen dos metros de manguera. Dos metros de manguera. Y también trae ya lo que es, supuestamente, la boya. ¿Qué diferencia tiene este láser con el de la boya? Bueno, en primer lugar viene con láser. Es decir, no lleva la boya de subida y bajada. Va con un puntero láser. Y nosotros, si este es el nivel del acuario, pues lo vamos a poner a la altura que nosotros queremos que nos funcione. Lo bueno que tiene este, que los demás no lo tienen, pues que tiene el parpadeo, te pita cuando se queda sin agua, lo que es la botella de autorrellenador. Luego, cuando se queda sin agua, te pita. ¿Vale? Entonces te pita para decir que tienes que recargar lo que es la bombona de autorrellenador. Viene con una alarma. Luego viene con encendido y apagado y poco más. Y está bastante bien. Está bastante chulo. El imán pega bastante. Ahí tiene la óptica. A ver si la podéis ver. Ahí tiene la óptica de nivel. Y bueno, y poco más que hay que explicar aquí. El montaje, pues muy fácil y muy sencillo. Nos pone aquí donde tenemos que conectar la bomba. Power jack, power led e instalación. En uno va conectada, en uno de estos dos va conectada la bomba y en otro va conectado lo que es el enchufe de corriente. Y es muy simple y te quita un montón de espacio. Yo, por ejemplo, en el zoom, pues tengo una pieza grande donde tengo el de la boya. Pues este me va a quitar todo ese soporte y todo ese coñazo. Es más exacto que el de la boya porque la boya, ahora al poner la bomba de subida para pasar por la lámpara, pues hay marea y a la vez marea un poco de marea, un poco de movimiento, pues me falla de vez en cuando la boya. Cosa que este, al ser láser, pues no va a fallar. ¿Vale? Es bastante más exacto que lo otro. Es muy bonito porque las cosas son como son. Es muy bonito. Tiene un diseño espectacular. Y la diferencia que tiene, pues eso, que no lleva boya, que va por láser. En precio ronda un 10 euros más caro, creo que sale este 10 eurillos más caro que el de la boya. Pero merece la pena porque también nos avisa cuando hay que llenar el agua. Y poco más. Es un busis muy rápido porque es un autorrellenador. Y quería compartirlo con vosotros. Lo voy a montar en el acuario y vemos su funcionamiento. Sin que venga. Hago un pequeño... Vale, pues vamos a prepararlo antes de meterlo en el zoom. Ahí está la bombita. Le vamos a poner la cubiería en su sitio. El otro, pues, lo utilizaré para un acuario de agua dulce. Como este no tiene autorrellenado, lo mismo lo utilizo para el grande, para 600 litros. Esto lo vamos a poner así. Y ahora vamos a poner aquí un puñadillo de brida. Un puñadillo de brida. Una aquí, otra aquí. Para que vaya cogiendo el cable hasta la bajada de la botella. Esto iría al tanque. Esto iría al tanque. Y esto va a la botella de autorrellenador o el acuario que tengamos para autorrellenar. O lo que tengamos para rellenar. Y esto iría al tanque. ¿Y qué es lo que hace esto? Que cuando señala de que hay menor nivel de agua, automáticamente echa a funcionar la máquina. Que sube el nivel de agua, corta automáticamente la bomba. Es exactamente igual que el de la boya, simplemente que va por láser. Y la máquina es bastante fuerte. Bueno, pues vamos a ponerle aquí la bridita. Vamos a ponerle a la máquina aquí una brida. Aquí otra, aquí otra, aquí otra. Así que hasta más o menos lo que es la botella. Así que venga, vamos al zoom y lo instalamos. Corte con este autorrellenador. Entonces vamos a subir la boya. Y este lo que pasa es que cuando... Cuando... Como ahora hay mucho movimiento ahí en la parte de abajo, pues me da fallo. Entonces lo vamos a quitar. Aquí ahora, sálveme quien pueda con la pila de cables que hay aquí. De todo esto tengo que arreglarlo. De todo esto tengo que sanearlo. Bastante. A ver. Este, voy a desenchufar aquí. Este se ha enchufado aquí. A esto me voy a colar el cable para abajo. Este es el cable de la boya. Y este pues lo limpiaré y lo utilizaré para otro sitio y ya está. Que esto no tiene nada del otro mundo. Ahí está. Este es el de Blau. Este es el de Blau. ¿Vale? Por si... Este es el de la marca Blau. De boya. Este lo limpiaré bastante bien y lo utilizaré para otra acuaria. Esto por aquí. Pues ya lo hemos quitado. Ahora me queda quitar el soporte este. Con las dos brindas. Vaya hombre, me ha quedado la ventosa para abajo. Es ahí. La ventosa está aquí. Vamos para este lado. Esto lo vamos a poner. Le tenía puesta una válvula antirretorno. Para que no me diera fallo. Por si me daba fallo. Que no se me llene el sur nunca. Esto lo sacamos por aquí. Y aquí tenemos la bomba. Yo creo que la bomba es prácticamente igual. Lo único que cambia es la boya. El sistema de la boya. Pues la bomba... Vamos. Es igual. La bomba es igual. La bomba es exactamente igual que la de Jebau. Exactamente igual que la de Jebau. Lo único que cambia es que en vez de ser boya como este... Pues lleva láser. Bueno. Vamos a meter el nuevo. Lo metemos ahí. Aseguramos que llegue al fondo. Pasamos esto. Y esto por aquí. Pasamos esto y esto por aquí. Vamos a echar esto por aquí. Y ya nos vamos por aquel lado. Es que así me ahorro que estás quitando puertas. Esto es muy fácil el montaje. Pero el montaje es muy fácil. Muy fácil. Bueno. Pasamos esto por aquí detrás. El cable vamos a pasar por detrás de esto. La mañera la soltamos. Esto tengo que ver si me pongo un día. Lo que pasa es que hasta que no esté toda la maquinaria y todo enganchado ya funcionando. Pues muchas veces te dan fallos y tal y tienes que estar modificando. Pero ya en el momento que esté todo funcionando perfectamente mi intención es pasar ahí una regleta de cable y pasar todas las instalaciones por la regleta que no se vean los cables. De todas maneras están detrás de aquí del zoom. Por aquí detrás del zoom y no se ve. Bueno, se ve si enciende la luz, claro. Bien. Vamos a poner el transformador. Esto es muy sencillo. No le voy a cortar manguera. No le voy a cortar manguera. Voy a poner esto así para que lo pueda ir mejor. No le voy a cortar manguera. Presionamos y ya lo aprieta. Y ya no se nos mueva. Bien. No le voy a cortar manguera porque si algún día lo necesito utilizar para otra cosa, esto lo metemos aquí. No sé si se verá de dónde lo estoy metiendo. Ahí. Ahí. ¿Ves dónde lo he metido? Lo metí en el cristal. Y ya está. Voy a pasar la tubería por otro lado. Que no se quede ninguna arruga. En la tubería. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle una abridilla aquí. Aquí. Para que se me quede en alto y tenga, no me haga nunca vacío y me vuelva al tanque. Vale. Voy a poner aquí una abridilla. Las instrucciones dicen que aquí en el primero se enchufa el autorrellenador. Voy a ponerlo aquí en el frente para poderlo ver mejor. Bueno, pues aquí tengo el nivel de agua. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Habéis visto que es fácil. Y lo corremos aquí abajo. Y este sería el agua. Vamos a apagarlo y lo volvemos a encender. Bien. Ya lo vamos a resetear. Vale. Ya está echando agua. Bajamos. Bien. Y ya corta. Vamos. Vamos a ponerlo así para que veáis. Cuando echa agua y cuando no. Así se ve perfecto. Bien. Os explico. Este va allí abajo. Pero lo voy a poner aquí para que veáis la prueba. Baja el nivel de agua. Es como si subiéramos el sensor. Automáticamente echa andar. Y ya tiene que empezar a traer agua. No va a dejar por el mustero. Ya está echando agua. ¿Veis cómo echa agua? No sé si lo podéis ver bien. ¿Lo veis, no? Que está echando agua. Y ahora bajo. Y tiene que cortar. Tan simple como es. Baja el nivel de agua. Arranca el motor. Cuando llegue a su nivel. Vuelve a subir. Que nos quedamos sin agua en el autorrellenador. Automáticamente. Empezaría a pitar. Lo vamos a simular. Como si se hubiera quedado agua sin agua en el autorrellenador. Y nos dice que está sin agua el autorrellenador. Y ya está. Esto es todo el misterio de un autorrellenador. Lo voy a poner en su sitio. Donde va. Y ya lo voy a dejar funcionando. Un abrazo a todos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y hasta el siguiente vídeo, amigos. ¡Gracias!